Comenzó a cobrar vida el relato que ya advertíamos que se iba a instaurar en el PLD, de que las constantes salidas de ese partido serían el aval de que el proyecto de Abel Martínez no es la garantía de que esa organización retornará al poder en el año 2024. Hay que decir que en su momento Abel Martínez dio un paso certero cuando eligió el discurso de la problemática dominico haitiana, un discurso monolítico que fue abarcante. Pero también tenemos que decir que tú no te puedes mantener dos años de campaña con el mismo discurso. Tienes que oxigenarte, tienes que abrirte, tienes que demostrarle a la opinión pública que tú manejas otros temas. Amén de eso, Abel Martínez, a sabiendas de que esas constantes salidas forman parte de un plan para debilitar su proyecto, ha recordado a Danilo Medina algo que está ahí, algo latente. ¿Y qué es la carta a Leónel Fernández? ¿Y en qué sentido? Acaba de decir en unas declaraciones que incluso en el contexto pudieran parecer traídas por los pelos que su relación de amistad con Leónel Fernández sigue intacta. Y aquí usted pudiera decir, caramba, Neodis, no seas tan conspiranoico. Él está hablando de la relación humana. Yo digo, bueno, bravo, él habla de la relación humana, pero es mucho más fácil entenderte con un amigo que hacer un acuerdo con un desconocido, con un enemigo, con un adversario. Señores, no seamos ingenuos. Esa declaración de Abel Martínez no hace más que recordarle a Danilo que si en el 2023 viene con algo raro, él puede dividir aún más el PLD yéndose con Leónel. No creo que lo haga, pero sirve para recordarle eso a Danilo. ¿Y por qué, Danilo Medina? Bueno, pues porque en esa organización no existe una persona que reúna estas dos condiciones. Querer el poder o estar bastante cerca de él a través de un títere y ser el que más recursos tiene para propiciar que se den acciones en contra de cualquier otra figura de peso en el PLD. Esas dos condiciones solo las reúne Danilo Medina. Así que cualquier cosa que se esté dando en contra de Abel Martínez, tenemos que llegar rápidos a la conclusión de que se trata de una obra de Danilo Medina. Y cuando él dice, mantengo mi relación intacta con Leónel Fernández, lo que está diciendo es, si me hacen coca o me salen con un de atrás para adelante, yo suelto esto en banda. Amén de que, miren qué contradictorio, porque él dijo en el comité político, previo a la consulta, que él no se iba del partido y que iba a respetar los resultados y que si no ganaba, él iba a apoyar al candidato ganador. No fue así, Amén de él. Nunca se vio si era cierto eso. ¿Por qué? Pues el que ganó, no había que hacer nada. Él ganó. Ahora, cuando él dice, mantengo mi amistad intacta con Leónel Fernández, está diciendo, esos caminos de negociación y entendimiento están ahí. Eso es igual que lo que hizo el boli, que se regó que el PRM le estaba haciendo ofertas. Bueno, esa es la mejor forma del boli cotizarse con Abel Martínez o con cualquier elemento del PLD o incluso, incluso en el mismo PRM, porque motiva que otros en esas distintas islas del PRM lo llamen y quieran saber con qué facción del partido de gobierno es que le está negociando. Así que no tomemos a la ligera esas declaraciones de Abel Martínez cuando plantea, cuando dice que ese lazo con Leónel está ahí, está abierto. Ahora, señores, Abel Martínez tiene que saber en el hipotético caso de que apoya a Leónel de que él va a estar ocho años, siendo ocho años más de su vida, siendo un segundón de su líder y mentor, el doctor Leónel Fernández. Porque no es verdad que ese mismo Leónel, que tiene la posibilidad de reelegirse sin tener que modificar la constitución, si llegara al poder, va a dejar de usar ese recurso. Claro que sí, una persona con tanta ambición de poder como Leónel, con toda seguridad, querrá capitalizar una constitución que es favorable a que un mandatario se mantenga ocho años en el poder. La advertencia está servida. Abel Martínez le hace saber a Danilo Medina que él tiene lo suyo con Leónel ahí, a cuarta chuleta, como dicen en las calles. Vamos a ver qué pasa. Y si Danilo Medina sigue poniendo la mano en el fuego, aún a pesar de que Abel Martínez le haga saber que no le faltan gónadas para quemárselas. El gobierno de Estados Unidos vuelve con su perorata en torno al tema migratorio. El Ministerio de Relaciones Exteriores le responde, dice que eso no es así, que la embajada de Estados Unidos no se ha preocupado por investigar, que se ha basado en unos cuantos casos anecdóticos, etc. Miren, yo voy a agarrar el toro por los cuernos, el sartén por el mango, como se dice, y vamos a decir por qué el gobierno de Estados Unidos se atreve a hacer eso. Cuando acta en República Dominicana, yo diría que incluso los revisionistas, incluso los haitianófilos, tienen que convenir en que aquí no existe tal cosa como un maltrato sistemático a los nacionales del vecino país, porque eso está ante la vista de todos. Además, cuando va una patrulla de migración y se encuentra con que los nacionales del vecino país hacen resistencia, yo me pregunto si es que básicamente se está esperando, se está pidiendo que migración no actúe en consonancia a como se les ha recibido. Si ahí están los videos, señores, a botellazos, pedradas, tiros, eso está ahí en redes sociales o videos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la misma cháchara de siempre con esto, con el tema migratorio? Eso tiene que ver directamente. Y esta es la revelación en este capítulo de dónde se cae el show. Tiene que ver con ese criterio, esa postura que suelen tener nuestros presidentes en torno a Estados Unidos de Norteamérica, con la excepción de Joaquín Balaguer. Nuestros presidentes tienen una postura muy genuflexa ante Estados Unidos. Y esa postura, si usted la lleva al plano individual, entiéndase, entre dos personas, en donde hay una que se comunica ante el otro, poniendo de manifiesto que reconoce el poderío de éste, pues ya la situación está dada. Ya el que está acá, cuando ve eso, asume de inmediato no solo que tiene poder, sino que en base a tener poder, puede hacer lo que le venga en ganas con ese otro. La comunicación de Leónel Fernández, la de Hipólito por igual, la de Danilo y ahora la de Luis, todos les han comunicado siempre a Estados Unidos que ellos se reconocen, o sea, los presidentes inferiores. Por lo tanto, eso ya inmediatamente da pie a que aquel que ha sido reconocido como superior haga lo que le venga en ganas. Y aquí viene esto, miren. Miren un ejemplo fácil. Cuando Leónel dijo, voy a hacer de República Dominicana un Nueva York chiquito. Con esa frase, ya está reconociendo, está comunicando su supeditación a Estados Unidos. Cuando Hipólito Mejía envió los soldados dominicanos a Irak, con ese gesto ya está reconociendo su enajenación ante Estados Unidos. Cuando, vamos a ver a Binader, me salté a Danilo ahí, pero cuando Binader dijo aquello de que el principal socio comercial de República Dominicana era Estados Unidos, ya con eso está reconociendo, digamos, el poderío y la genuflexión. Puede parecer una simple frase económica, pero no. Está reconociendo la influencia y peso de Estados Unidos. Danilo Medina, que de repente no me llega a cabeza alguna frase en ese estilo con la cual haya dado a entender eso. Pero si pensamos un poco, también aparecerá. Ese es el tipo de cosas que estimulan la falta de respeto y la consideración. Así de simple. Mientras nos sigamos manejando con ese código de cara a Estados Unidos, vamos a seguir viendo asuntos como este, problemas como este, de que ahora Estados Unidos, bueno, ahora no, siempre ha sido así, salta con esto. Pero la segunda parte de este asunto, o digamos el otro lado, es el hecho de que cuando Estados Unidos da a conocer al resto del mundo su postura, esta información llega a los políticos haitianos que inmediatamente tratan de capitalizarla. Pero también llega a la gente, llega al pueblo, que cuando lo lee dice, wow. ¿Saben qué, señores? Se sienten protegidos. Se sienten, se sienten, digamos que no están solos. Y se sienten con derechos, claro, se sienten con derechos desde una posición aventajada, porque los está apoyando el imperio. Ese apoyo del imperio, pues hace que ellos como que se carguen la película y comiencen entonces a exervarse en la reclamación de derechos de este lado que no son tales. Pero en esa misma línea, cuando el dominicano ve eso, van a ocurrir dos cosas. No habrá punto medio. El dominicano impotente, que se echará a perder, que entenderá que esto ya es una causa perdida, porque ve al imperio apoyando a esta gente. Pero también está el dominicano, digamos, ultranacionalista, que es el dominicano, no sé, pueden ser cinco o diez, que no se va a quedar callado. Es el dominicano que va a reaccionar de mala manera, produciendo un choque en el cual, con toda seguridad, se comprometerá el aspecto físico de incluso nacionales haitianos que no tienen que ver nada con esto. Nacionales haitianos que de corazón lo último que quieren hacer es un daño a un dominicano, porque se sienten agradecidos estando en este país. Sienten que han salido de un infierno. Y cuando llegan a este paraíso, pues nada, eso se transforma en gratitud. Pero esos haitianos que no representan amenaza alguna, no la representan, pudieran ser los primeros en pagar la cuava. Teniendo o siendo más bien blanco de dominicanos que, enojados e impotentes, van a reaccionar de manera violenta. Pero en esa misma línea tendremos entonces el choque con los haitianos, que van a estar, digamos, empoderados con ese discurso, y van a pretender incluso que esta es una guerra perdida de este lado, porque no tenemos apoyo internacional. Claro, esta no es una misión imposible de ganar. El problema es que aquí hay elementos, por ejemplo, en el ámbito empresarial, en el ámbito militar, que se benefician de eso. Tienen su negocio con esta migración, pero es un negocio que a largo plazo no es sostenible, porque en el momento que Dios no lo quiera, se da un tema de inestabilidad, pues ya eso va a afectar su negocio. Y lo último, yo no quería hablar de esto, pero lo que se está haciendo es construir una narrativa sobre la base de la vejación de los humanos derechos para entonces justificar presencia militar en toda la isla, supuestamente buscando aquietar el asunto. Una presencia militar que traerá un desorden donde no lo hay. Ojalá que esta última parte de mi reflexión, de este análisis, sea totalmente errónea. Yo no quisiera ver algo así.